Buenas tardes a todos y a todas, una tarde más de nuestro té rojo y negro y retomamos, como siempre hemos estado haciendo durante esta pandemia, no hemos tomado el descanso del verano, pero ya estamos aquí otra vez, dando a conocer lo que es la gente que participa en CGT y la gente que llega a estar aquí en nuestra casa. Bueno, esta tarde, como siempre deciros, de que para seguirnos a través de YouTube lo podéis hacer, le dais a seguir, y así os mandaremos lo que es una activación para que siempre que tengamos nuestro té rojo y negro lo podáis ver cada tarde. Bueno, pues hoy tenemos a Gonzalo Acosta Bono, compañero de CGT y también ahora mismo participa en el Grupo de Recuperación de la Memoria Histórica en CGT Andalucía. Muy buenas tardes, Gonzalo. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar con la pregunta de siempre. ¿Quién es Gonzalo? Bueno, pues soy una persona que en relación con el sindicalismo, pues me afilié en el año 1974, o sea, hace unos cuantos años, y siempre he sido un militante bastante activo, ¿no? Pero bueno, ya llevo un tiempo que estoy dedicado, hace 20 años, dedicado a esto de la recuperación de la memoria histórica. Se me pasó ya la etapa en la que tenía una actividad sindical relacionada con la propia estructura de la Federación de Sevilla. He tenido también actividad en la Junta de Personal de la Junta de Andalucía, que es donde he estado trabajando todos estos años, 40 ya, y bueno, estoy en una situación ahora, pues, como de prejubilación, que no es técnicamente así, como una baja definitiva o total, no recuerdo muy bien cómo son los términos hechos, pero que ya hace dos años que ya no estoy trabajando. Entonces, pues bueno, hago todo lo que puedo en este área de, como tú has dicho, de la memoria histórica del sindicato, que la verdad pusimos en marcha hace 20 años, y yo creo que ha sido muy fructífera, ¿no?, nuestras actividades en este campo. Creo que, además, reconocida por muchas personas y entidades, no es falsa modestia, sino que creo que responde a una realidad por el buen trabajo que se ha venido haciendo, y sobre todo porque al frente de este grupo de recuperación de la memoria histórica está un hombre como Cecilio, que probablemente lo conocéis, que es, en fin, una máquina en todos los sentidos, y por supuesto con mucha capacidad de iniciativa, de trabajo, también de alentar a la gente, y bueno, yo con él, pues, llevo trabajando más de 30 años y ahora en esta faceta que, bueno, estamos teniendo, una cierta presencia notable, ¿no?, en el mundo de un memoria histórica. Bueno, eso ahora lo contaremos, ¿no? Ahora contaremos qué es lo que estamos haciendo, pero eso lo vamos a dejar para el postre, ¿vale? Vamos a contar, bueno, los inicios, ¿cómo llega Gonzalo a CGT? ¿Cómo llega a conocer la CGT? Bueno, a CGT llego porque la evolución que se sufre, que sufre la organización desde el año 79, que fue el Congreso de Madrid, se produce una ruptura de hechos y, bueno, y diez años después, pues, se produce, ¿no?, la... definitivamente, pues, nos convertimos en un sindicato nuevo y diferenciado que es la CGT. Pero, bueno, esta vida de transformación de una organización como la CNT y después CGT, pues, también la viví en toda su crudeza, digamos. De manera que, bueno, he tenido bastante actividad en este sentido, pero no estuve en el Congreso de Madrid en el 79, pero las decisiones que se tomaron los sindicatos aquí en Sevilla fue la de considerar que todo el proceso lo llevamos formalmente correctamente y, bueno, la evolución de CNT a CGT, pues, fue bastante movida, pero mucha decisión, mucha determinación por nuestra parte y, bueno, pues, estamos ahora en esta nueva organización que, bueno, que ya, como sabéis, el nombre de CGT fue el primero que se usó anteriormente a la CNT. Hubo ahí ese pequeño periodo, que fue muy breve, en la que fuimos CGT. Por tanto, muchas veces, para eludir esta nomenclatura que tenemos ahora, yo muchas veces hablo de anarcosindicalismo o hablo de mundo libertario, para poner de relieve o afectuar que CGT tiene esta trayectoria histórica compartida, ¿no? Aunque por el nombre nos vemos quizá, en fin, abocados a tener que dar alguna explicación, ¿no? Pero yo creo que la... Bueno, pero al final, acabo de un pensamiento común, ¿no? Un pensamiento común, anarcosindicalista, ¿no? Sí, sí, claro. Y hay algo que nos diferencia al resto de organizaciones, ¿no? Tenemos lo que son una seña de identidad, como la autogestión, el apoyo mutuo, de toda la seña de identidad que tiene CGT, ¿con cuál de ellas te identificas más? ¿Cuál de las características, dice? De la seña de identidad. Somos autogestionarios, federalistas, internacionalistas... Para mí la palabra clave en todo esto tiene que ver con la autogestión. Yo creo que la autogestión define muy bien el proyecto que la CGT quiere para el futuro, de tal manera que también internamente tenemos que aplicar desde ya la propia autogestión y esto es lo que venimos haciendo. Por eso somos federalistas y confederalistas. Por eso somos autónomos en el sentido de que el sindicato es la pieza clave, ¿no? Y a partir de él, toda la articulación federal y confederal. Y la autogestión explica también, por ejemplo, la importancia de la Asamblea como el órgano que es principal de nuestra organización y también al que queremos aplicar a otros ámbitos de la vida, ¿no? Pues laboral, por supuesto, a través de las asambleas, de la importancia que tiene la participación, etc. Y cualquier otra organización en la que yo estoy participando o interviniendo, tienen este carácter, ¿no? Porque la autogestión para mí define la manera en la que queremos organizar el mundo, aunque sea nuestro pequeño mundo, pero como proyecto es este, ¿no? La autogestión. Cuesta trabajo, ¿no? Cuando la gente no estamos acostumbrada como sociedad a autogestionarnos, cuando estamos acostumbrados a no tener un pensamiento crítico, porque así se nos está educando socialmente desde el día que entramos al colegio y nos machacan con que hay que aprender las cosas como una doctrina, ¿no? Y pon, pon y pon, pon. Pues cuesta trabajo hacerle ver a la gente que tiene que participar y tomar la riona de sus decisiones, ¿no? De forma autónoma. Pero bueno, y estamos en el camino, ¿no? Es un camino durillo, durillo, pero... Es muy importante, ¿no? Porque lo que se toma en asamblea o lo que se decide en el consenso de todo el mundo siempre está mucho más fuerte que lo que te viene dictado desde arriba. Aunque lo de arriba es mucho más fácil, ¿no? Cumplir... Porque nos enseñan a eso desde... Así es. ...de chicos, ¿no? Cumplir órdenes desde arriba, órdenes impuestas. Bueno, pues me gusta mucho, ¿no? Lo que... Que una deducen a identidad sea lo que es la autogestión, porque la verdad es que es una de las cosas que más define a lo que es la organización. Nuestra organización también se diferencia con el resto de otras organizaciones, ¿no? Porque conseguimos una serie de logros gracias a la acción directa, a la lucha que hacemos, ¿no? Entonces, dime algún ejemplo que tú hayas visto que la acción de CGT o la organización de CGT haya marcado o impacte la gente. No sé, no te he podido entender bien. No, me he escuchado bien. Digo, ¿alguna acción que tú hayas dicho? Bueno, pues gracias a esta acción que hicimos nosotras, ¿no? Como organización, pues conseguimos que no se despidiera alguien, hemos conseguido... Bueno, si lo llevamos a la memoria histórica, ¿qué acciones hemos hecho nosotras como organización que hemos recuperado? Por ejemplo, lo que es memoria histórica, ¿qué tipo de acciones hemos hecho como organización? Bueno, desde el punto de vista interno, pues la verdad es que ya mostramos mucho interés porque teníamos una parte sustancial en el patrimonio histórico de la CNT, que fue incautada, ¿no? En el 36. Y la recuperación de este patrimonio nos llevó a una situación de defender, por supuesto, el patrimonio histórico, que esto, pues bueno, fue una de las cuestiones que se volcó hacia la CNT-AIT actual. Y nosotros, pues acabamos haciendo una acción que consistió en la ocupación de locales de la AIS para poder disfrutar o tener un local para el sindicato, ¿no? Esto supuso muchas acciones de ocupaciones, etcétera, e incluso en contra de uno de los ocupantes que disfrutaban de este patrimonio, que era Comisiones Obreras, que fue el que nos denunciaba cuando ocupábamos aquellos locales. Y finalmente, pues tuvimos un local, ¿no? En la calle Alfonso XII de Sevilla, que también era del patrimonio de la AIS, ¿no? Bueno, esta fue una acción, digamos, hacia adentro, ¿no? Hacia la propia organización, que fue también seguida en muchas otras localidades, ¿no? Y después, desde el punto de vista de mi acción sindical, de la que yo he participado, éramos interinos en la Junta de Andalucía en un número aproximadamente equivalente al 85% de todo el personal de la Junta, de manera que ahí, pues tuvimos una importantísima y decisiva implantación en el movimiento interino, que logramos conseguir, pues, bueno, una serie de medidas, entre ellas, que cobrar el 100% del sueldo, que era una... porque por ser interinos solo teníamos derecho a un 80% de este sueldo, y, claro, nos parecía absurda, ¿no? Esa situación que por el hecho de ser una figura como la de interino, tener solo el 80% del sueldo nos parecía una barbaridad y tuvimos una serie de movilizaciones muy importantes y logramos, pues, que se suprimiera esta normativa para reivindicar y lograr el 100% del sueldo, ¿no? Aquí tuvimos mucha implicación, mucha gente que después descubrimos que teníamos antecedentes libertarios, genetistas, etcétera, y fue una, en fin, una dinámica de trabajo muy asamblearia, muy de, como nosotros entendemos, ¿no?, la acción, y realmente fue muy positiva, ¿no?, la experiencia en lo personal, por supuesto, también. La organización camina a ser feminista como, bueno, pretendemos que camine la sociedad, que pretenda ser una organización feminista. Es verdad que nos quedan muchas cosas por hacer todavía, pero sí me gustaría que destacaras cosas que ya se estén haciendo que vayan en ese camino o cosas que tengamos que mejorar para ir en ese camino. Bueno, la verdad es que he conocido y he tratado muy intensamente a muchas compañeras que son, que han sido y son militantes extraordinarias y nos han enseñado, pues, muchísimas cosas, ¿no? Es verdad que hemos tenido, en fin, descuidos, ¿no?, que no han sido demasiado intens... que no han sido intensinados realmente, pero la presencia de esta militancia de mujeres es muy activa y muy consciente y muy, también por las reivindicaciones femeninas, feministas, ha ido cambiando el cariz clarísimamente del sindicato. Pero yo he conocido un sindicato que esto no lo tenían presente y que ha ido poquito a poco considerándose, bueno, toda la equivalencia, ¿no?, entre hombre y mujer y, afortunadamente, yo creo que hoy estamos en una situación de poder certificar que hay una grandísima cooperación y simbiosis entre hombres y mujeres por un mundo que no prevé, desde luego, una circunstancia de esta naturaleza, ¿no? De manera que la presencia y la orientación feminista del sindicato está bien clara y lo demuestra, pues, de muchas maneras, entre ellas, pues, facilitando todas las movilizaciones del 8M, pues, la huelga, la huelga, ¿no?, la cobertura de la huelga feminista y, bueno, las exposiciones que también se han ido sobre mujeres libres, por ejemplo, ¿no?, que han recogido, pues, todas las geografías españolas y tal, vienen, bueno, mostrando que hay este compromiso, ¿no? Y quería recordar algo que, bueno, que hemos podido ver en la prensa de los años 30, de aquí cerca, de la Sierra de Cádiz, donde a un afiliado al sindicato se le expulsó por haber cometido contra su mujer una... por haber tenido ante su mujer una actitud que era, por supuesto, violenta y indecorosa y de todo tipo, abusiva, ¿no? De manera que eso se hacía, se practicaba la expulsión del sindicato por esa actitud en aquellos años 30 y se publicaba, además, que se había producido este hecho y el papel que desempeñó el sindicato contra la actitud de esta persona, ¿no? En fin, que este compromiso viene de bien lejos y creo que nosotros hemos estado en la punta de esta actitud y de este comportamiento deliberadamente a favor de la igualdad. Bien. A eso referencia a lo que son exposiciones que tenemos, en este caso, la de Mujeres Libres, ¿no? Mujeres del anarquismo español y, bueno, desde CGT Andalucía hay una serie de exposiciones. Yo quiero que nos cuente algo de la exposición que tenemos ahora mismo para que CGT Andalucía, bueno, la puedan solicitar, que ya no la están solicitando de muchísimos sitios, ya no solamente en España, sino fuera de España, pero, bueno, nuestra afiliación ya tiene una circular que pasamos el otro día para que puedan contar con ella. Háblanos un poquillo del proyecto que tenemos ahora mismo con esta exposición. Bueno, pues, esta exposición surge porque, de forma muy grandísima, cuando hablamos de la exposición, hablamos de la salida en el 39, que desde Cataluña, pues, se cruza los Pirineos a Francia, ¿no? Esta es la imagen que tenemos del exilio y, desde luego, es una imagen muy poderosa, el número de personas de cientos de miles de desplazados y tal, o sea que no es una crítica, pero se nos suele olvidar que hay también, que el golpe triunfó en el año 36, en bastantes partes, desde luego en Andalucía, en la mitad occidental o la Baja Andalucía, el golpe triunfó a las pocas semanas o al mes o a los dos meses y, desde entonces, la salida de tu tierra era un objetivo que mucha gente tuvo en su cabeza y la llevó a cabo, ¿no? Por tanto, lo primero es el año del exilio. El exilio empieza en el 36. Cuando hablamos del exilio a Francia, hablamos del 39, del final de la Guerra Civil, o llamada Guerra Civil. De manera que lo primero es reivindicar el comienzo del exilio en el año 36. Y en el caso de Andalucía, que fue, pues, eso, ocupada en un par de meses toda la zona occidental, pues, tenemos fronteras con Portugal y con el Magreb, con el norte de África, que fue utilizado para escapar, para huir, ¿no? Pero de este apenas se habla. Es verdad que hay una página web muy interesante de la Universidad de Alicante, que hay testimonios que han llegado a publicarse en forma de libro, pero, comparativamente, es muy pequeña, ¿no? El conocimiento que tenemos de este primer exilio, ¿no? Entonces, bueno, estamos en Andalucía, en esta región que limita con Portugal y con el norte de África, y hemos querido, pues, poner de relieve el movimiento que se dio de exilio hacia estos territorios. Hemos hecho algo que no se esperaba porque no hay demasiada conciencia de este exilio, pero confiamos que con esta exposición, que se hará como tal, en cuanto podamos, por las condiciones de la pandemia, pero que también se puede ver en la página de todos los nombres, que es la página de referencia memorialista que impulsamos y que gestionamos directamente, pero las condiciones no nos van a permitir inaugurar, al menos ya ha habido dos intentos y no hemos sido capaces, pero estamos seguros que en cuanto haya condiciones, pues, se moverá ampliamente y esperemos que de esta manera, pues, recuperemos una memoria muy olvidada, porque no está en nuestra cabeza el exilio, si no es el del exilio afrancionista. Muy bien. Bueno, pues ya mismo estamos inaugurando lo que es la exposición en Ceuta, que ya hemos tenido ahí con esta pandemia que no la quiere estar hasta atrás. Hay muchas peticiones, no solamente en España, sino también fuera de España, y, bueno, ahí también animamos a toda la afiliación, para que, bueno, cuando se pueda, ¿no?, después de esta circunstancia en la que estamos, se pueda exponer en sus locales o donde sea, ¿no?, lo que es la exposición. Bueno, y como organización, ¿hacia dónde vamos como organización? ¿Cómo nos vea? ¿Hacia dónde va la organización? Bueno, yo creo que está en una… que está en la buena senda, para empezar, porque está teniendo una buena implantación territorial, que esto es muy importante, porque durante mucho tiempo ha sido algo, en fin, que apenas se salían de unos cuantos grandes núcleos de población. Esto es muy importante, todavía queda mucho, por supuesto, pero la realidad de las relaciones laborales o de las relaciones entre el mundo del trabajo y el mundo del capital, pues ha cambiado tantísimo que es muy difícil, ¿no? Estamos atravesando unos momentos muy complicados para el sindicalismo por la propia estructura de la economía, de la economía, del sistema productivo, y esto nos obliga a, como a redefinir, ¿no?, el papel y las funciones que tiene que tener un sindicato. Lo primero que hay que decir es que sigue teniendo una serie de funciones que son irrenunciables, ¿no?, pero en este mal contexto de las relaciones entre el trabajo y el capital, ¿no? Esto también lo vemos y es muy difícil de contrarrestar hacia dónde va este mundo de las relaciones entre el mundo del trabajo y el mundo del capital, ¿no? Por supuesto, todo lo que pueda hacer el capital para eliminar la influencia de organizaciones que saben defenderse, saben plantear cuestiones, etcétera, es su objetivo, ¿no?, y el nuestro tiene que ser justamente lo contrario. Esta precariedad en la que nos encontramos se nota en la afiliación y se nota en los compromisos porque vamos cambiando, ¿no? Yo creo que, por tanto, enfrentarnos a esta nueva realidad que supone, pues, en fin, las características de la sociedad, que es también de una sociedad de consumo, una sociedad del aburrimiento incluso, ¿no?, a pesar de tantas cosas que tendríamos que hacer, ¿no?, nos obliga muchísimo a plantearnos cosas muy nuevas. Esta misma iniciativa vuestra de tener una producción audiovisual y emitirla a través de internet y de las redes es una prueba de que hay que estar al día en este tipo de cosas, ¿no? Yo celebro, por tanto, que haya esta dedicación a estos nuevos medios porque antes, pues, era el panfleto, era la autoedición de una pequeña novela la que hacía que la gente de ideas, que era como se le llamaba a la gente del mundo libertario, pues, sea, se vaya renovando y se vaya verdaderamente una iniciativa interesantísima, ¿no? La verdad es que sí, una forma de acercar lo que es el sindicato y adaptándonos a las nuevas tecnologías, ¿no?, y a la evolución de la sociedad. Porque siempre era bonito, ¿no?, escuchar las historias que nos contaba Sevilla, ¿no?, o las historias que contaba Luis o Paula, ¿no?, las compañeras nuestras de CGT. Pero, claro, esto, digo, había que plasmarlo, ¿no?, para que llegue a todo el mundo porque es difícil encontrarnos con Hayes que nos cuente cómo fue su lucha o encontrarnos con las compañeras de CGT que nos contaran, ¿no?, cómo habían entrado. Y esto es bonito porque luego encima queda en el recuerdo, lo podemos compartir cuando queramos y la verdad es que está bien. Bueno, Gonzalo, me despido ya de ti, ya hemos estado un ratito de charloteo y muchísimas gracias por participar en el Té Rojo y Negro de CGT Andalucía, que nos queda mucho todavía por caminar, ¿no?, por caminar ahora junta, que estamos en este proyecto con la exposición del exilio y dando visibilidad al trabajo tan importante que estáis haciendo ahora mismo en recuperación de la memoria histórica, ¿no?, ahora mismo que encima estamos tan difícil y en aquí Andalucía lo tenemos tan difícil. Bueno, pues hemos estado un rato muy bueno, espero compartir mucho más rato contigo, verte presentando lo que es la exposición, el exilio del sur, y nada más, muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotras. Gracias a ti, gracias a ustedes. Muy bien. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti.